Sí, más acá, más acá, mirame, ahí, ahí abajo, justo ahí, justo ahí, bajá, bajá, bájalo más, más, ahí va, ahí va, levántalo un poquito, ahí está por comer, ahí agarro otra cosa. Está agarrando el otro, la carnada me ha subido un poco, ahí, espera, espera, aguantá, 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 aguantá que coma, ahí la tiene, aguantá, ahí. ¡Térrible, boludo!